hola amigos shalom y saludos desde méxico lindo de esta sinagoga tan linda que tiene una forma de ser la bandera de méxico y estoy por terminar el seminario de fin de semana de limud que era muy interesante y el mensaje que dije ahí que era más interesante todavía sobre la parasha la lectura que leímos de noé noé estamos hablando del diluvio y dios le dice después del diluvio noé sabe que cada vez que voy a querer traer diluvio al mundo va voy a poner el arco iris los colores y así se evita el diluvio cuál es el punto que una cosa así que es un efecto natural ya no va a haber diluvio pero aquí hay un mensaje cuando vamos a entender el mensaje del arco iris los colores diferentes la belleza de la diversidad de los colores ahí vamos a evitar el diluvio quiere decir cuando vamos a disfrutar de las diferentes personas pensamientos colores razas religiones creencias sentimientos lo que sea y no vamos a querer cambiar cada uno y no vamos a sentir amenazados por la opinión del otro porque cuando vamos a tener nuestra identidad fuerte no vamos a tener miedo al diálogo cuando la identidad nuestra es débil entonces el miedo al diálogo es muy fuerte y eso es lo que vimos vimos de alguna manera diversidad de personas de opiniones de cada uno llegó de otro lugar uno de la china el otro de israel uno de méxico cada uno de otro lugar y todos no dijeron el mismo mensaje cada uno por su punto de vista de su ángulo pero este esa belleza esos colores diferentes trajeron el arco iris cuando vamos a saber respetar a cada uno vamos a tener el arco iris porque si el arco iris imagínense el mismo color entonces no tiene significado no es arco iris y así evitamos el diluvio y eso es el primer mensaje que aprendemos de no había una persona que tenía problemas con su timbre en la casa entonces le llamó a su amigo le dijo mira venga a arreglarme el timbre y este amigo era muy sabio entre comillas le dijo mira págame de anticipo yo te voy a arreglar el timbre y le pagó dijo ok voy a venir en un ahora y no llegó pasa un día dos días y no llega lo llama al amigo y dice señor porque no llegas te pagué porque no arreglas el timbre pero como que no llegue llegué tres cuatro veces y toqué el timbre y nunca me contestaste hay cosas que tenemos que saber cómo arreglar y ese es uno de los asuntos porque una persona me dijo mira científicamente no entiendo el diluvio no creo que existió no es como gilgamesh es una mitología ese no pasó no puede ser que metió a todos los animales al arca y estoy molesto con él porque no terminó con los mosquitos cuando eran dos y así le dije bien en la biblia es como un espejo es nuestra realidad tenemos que ver a nosotros no a una persona histórica nada más hay historias pero no historias y eso es lo que tenemos que aplicar para nosotros el mensaje de no está hoy en día el mundo tecnológico tiene tantas cosas pero a veces nos confundimos para entrar al anca para tener protección tenemos que consumir nuestra anca shabbat por ejemplo es anca es un día una cápsula espiritual para alejar de todas las cosas de todos los problemas del mundo había uno en Nueva York que era candidato a la alcaldía quería hacer super sunday un día un domingo al mes sin tren sin ninguna cosa y ese es algo que tenemos que saber había una vez visité un señor muy importante que estaba en la casa y me dijo ahora estoy tranquilo porque nadie me llama ya está le dije nosotros no tenemos que entrar a la cárcel para sentir tranquilos tenemos esto cada semana podemos disfrutarlo es un mensaje de no es hoy en día entonces le dije deja de pensar si existió no existió existe hoy en día y es lo que tiene que saber y para terminar este mensaje quiero decirle otra cosa importante que tiene el diluvio el diluvio nos enseña otra cosa de no es ustedes saben que mientras el mundo avanza cada vez tecnológicamente hay otra cosa que avanza que es la depresión de la gente el estrés la medicina más vendida en el mundo es prosa contra depresión porque la gente tan deprimida porque tan angustia si tenemos todos y antes no teníamos casi nada hoy en día y todo cuál es el punto y el mensaje es muy sencillo porque imagínense un campesino hace mil años él estaba metido en su casa pensando que él es todo es el centro del universo él trae comida el macho alfa él es todo y el modelo egocéntrico él es todo de repente le dice mira hay otras ciudades hay otros lugares encontraron otros países otros continentes américa aquí allá y cada vez encuentran más cosas y él siente más pequeño y dice por lo menos el planeta el modelo geocéntrico es el centro del mundo y le dicen tampoco porque el sol modelo heliocéntrico y después dice tampoco el sol es todo eso es parte muy pequeña de un sistema mucho más grande y cada vez que la ciencia avanza más el humano encuentra más pequeño del espacio después dice pero mi tiempo es lo más importante dice no olvídate hay 13.7 millones de años tampoco y dice por lo menos por lo menos yo influyó en la historia yo tengo importancia no olvídate llegan los filósofos y dicen diferentes ideas y más dicen que la economía a través de intereses economistas y diferentes cosas así que uno se olvida y de repente le dicen los astrólogos se olvida te hay zodiacales y signos que te influyen y no sabes y llega Freud y le dice que tienes impulsos que ni siquiera sabes y conoces sobre ti ni influye sobre eso y dice por lo menos soy muy importante porque soy especie especial le dicen Darwin llega y le dice sos parte del mundo y así cada vez que la ciencia avanza el humano encuentra menos significado más pequeño casi nada del espacio y nada del tiempo entonces vive mucho más tiempo vive mucho más años pero está más solo y tiene más vacío y ese le genera depresión llega este mensaje del diluvio y lo va a llenar este espacio porque el diluvio nos enseña algo noe dios le dijo voy a traer el diluvio y noe lo aceptó y noe hizo todo lo que dios dijo pero dios lo culpa por el diluvio nosotros no tenemos que ser noe tenemos que ser moisés moisés cuando dios le dice voy a eliminar el pueblo de israel moisés empieza a discutir en contra de dios en contra de la voluntad de dios empieza a discutir y salva al pueblo de israel y eso lo que tenemos que aprender no aceptar la maldad hay hambre damos comida hay problemas vamos a ver cómo solucionar hay enfermedades hay doctores y hay ignorancia hay maestros y siempre ver cómo evitar el diluvio cómo usar la diversidad de la gente de las personas diferentes de la belleza de ese arco iris que tenemos en este mundo porque cada vez que vamos a estar más cerca a las personas y cada vez que vamos a disfrutar más de esa diversidad vamos a tener un mundo más bonito más lejos del diluvio y más cerca a tener un mundo mucho mejor que dios los bendiga que tengan saludos y que siempre sepamos disfrutar de esa belleza porque así como la melodía la música está construida de diferentes notas si no hubieran sido diferentes no hubiera sido melodía la melodía llega gracias a esas diferencias no a pesar de las diferencias gracias a las diferencias muchas gracias muchas gracias